Florencio Randazzo asumió en el gabinete de Cristina Fernández de Kirchner en 2007. Su cargo inicial fue el de ministro del interior y en 2012 le tocó una difícil. Después de la tragedia de Once, la cartera quedó a cargo también del área de transporte. Desde ese rol, implementó tres medidas que todavía le reconocen en la calle, según el mismo se jacta hoy. La agilización del trámite de los DNIs y pasaportes, la creación de la tarjeta SUBE y el inicio de la renovación ferroviaria. La recuperación de un servicio público se recupera en serio. Nuestro compromiso es ramal que arranca, no para nunca más. A finales de 2013, blanqueó sus intenciones de postularse como precandidato a presidente. Ya en 2015, quiso competir en un apaso. 24 horas antes del cierre de listas, se juntó con Cristina y no lograron ponerse de acuerdo. Cristina cumplió una etapa y tengo autoridad para decir esto, es porque nosotros estábamos dispuestos a competir en un apaso. Ella se quedó con Daniel Scioli y él rechazó la oferta de ser candidato a gobernador de Buenos Aires. Es el hombre que tuvo en sus manos el triunfo que no fue. ¿Imaginás el escenario político de hoy? Ahora, a esta hora, si antes de las PASO se hubiera aceptado ser candidato a gobernador del Frente para la Victoria, él no quería eso. Dijo que se iba y se fue nomás, al menos hasta ahora. Las elecciones son un inevitable antes y después para algunos políticos. Para algunos significan el retiro, la jubilación. No creo que sea el caso. ¿Qué es de la vida de Florencio Randazzo, Nacho? Bueno, a ver, estuvimos averiguando, indagando, llamando a mucha gente de su alrededor. Antes que nada, preguntar, ¿qué está haciendo sobre todo después de 2017, 2017 para acá? Bueno, básicamente se dedica 100%, vamos a empezar a repasar, a la actividad privada. ¿Qué significa? Bueno, ejerce como contador, tiene un gimnasio y también un salón de fiestas en La Plata. Y atención con eso, desde hace 20 y pico de años, una heladería en su chivilcoy natal. ¿En serio? Sí. Pero no va a su gimnasio. No va a su gimnasio, va a uno en Capital Federal, pero, digamos, lo administra y obviamente en su actividad privada. ¿Es empresario full time? Bueno, a ver, se dedica mucho a estas empresas y a este negocio que tiene, pero no full time. ¿Por qué? Justamente porque también Florencio Randazzo es profesor en una universidad en Madrid, la Camilo José Cela. Lo encontramos ahí y por eso esta foto, te diría, es de las más actuales que hay hoy en día en la República Argentina de él, que es dando clase hace tan solo unas pocas semanas. ¿Base física de actividades cuál? Base física de actividades, la provincia de Buenos Aires, GONET, ¿sí? En lo que cuenta es que sigue viviendo en la casa que básicamente él desarrolló junto con su familia. Y después, por supuesto, viene mucho a Capital a trabajar y demás. Y la pregunta inevitable, ¿no? ¿Y la política? Bueno, a ver, ¿se retiró del todo? No sabemos. Los que lo conocen de cerca dicen, está agazapado esperando el momento ideal. Pero de la política una persona como Randazzo no se despide nunca. Se fue con muy buena imagen, ¿sí? Y un tipo muy joven. Sí. Ha recibido muchos llamados. De ahí a que los atiendo, que quiere hacer algo, bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Más lo sabe solo él.